Hola, te saluda tu amigo Roberto Medina y hoy compartiremos unas pequeñas clases de ejercicios para poder dibujar. Si te animas, vamos a intentarlo. Muy bien, lo primero que vamos a usar esta mañana va a hacer hojas de papel y un par de lácteos que sean blandos para poder trabajar. Muy bien, entonces anímate y empezaremos el ejercicio para aprender a dibujar con tu amigo Roberto Medina. Muy bien, ya estamos acá, en un lugar ya adecuado, tomamos una escena de trabajo. Muy bien, primero tenemos que tener algo muy importante, el aseo, las manos limpias, ok, y un espacio también limpio para poder trabajar y que nada nos incomode. En este caso, usar un buen lápiz, es un 3B, es un lápiz suave, y también hojas, hojas reciclables que todos tenemos en casa, hay que empezar a cuidar también el medio ambiente, importantísimo. Ok, entonces empezaremos con algo sencillo, porque estas clases son importantes para que tu mano empiece a soltarse y no tenga miedo al dibujar. Hay gente que empieza a dibujar primero con detallitos, y empieza a sobreponer líneas, y tiene mucho, amigos, la idea del dibujo es soltarse y empezar a crear en el espacio que tiene. Y también es importante el coger el lápiz, ¿no? No se coge el lápiz como uno escribe, no tratar de alejarse un poco más. Es bueno, porque tienes una mejor soltura del lápiz. Entonces, yo tengo un buen lápiz, tengo un buen papel, y empiezo a trabajar mis formas. La idea es tener un trazo libre, limpio. Entonces, ¿qué hago acá? Me estoy boceteando, boceteo, y se dan cuenta que puedo manejar bien mi línea, y sin miedo, y así puedo manejar mejor mi espacio. Entonces, tengo un buen trazo, sin miedo, y si se nota, que tengo una linda y hermosa. Esto al final, le va dando algunos detalles. Esto es para poder empezar, pero para llegar a esto, tengo que aprender a soltar mi mano. Muy bien. Entonces, vamos a la parte inicial. Tengo mis hojas. Lo primero que vamos a hacer hoy, es hacer líneas. Líneas de un solo trazo, de extremo a extremo. ¿Ok? Sin miedo, empezamos a trabajar. Teniendo, como referencia de separación, un centímetro. Si te sale mal, que bueno. Cuando vas a ir poco a poco aprendiendo, no tengas miedo. Vamos. Repetimos. Repetimos el margen de un centímetro. Así vas a ir trabajando todo tu papel. Y esto, hazlo diario. ¿Para qué? Para que tu mano se acostumbre a un solo trazo. ¿Qué es lo malo? Y he visto cuando ustedes, los que a veces están aprendiendo, empiezan a hacer líneas. Y empiezan de a poquito, de a poquito. Y empiezan a hacer esto. Ustedes se deben dar cuenta, ¿no? Cuando empiezan a hacer una línea, empiezan así, a marcar, a marcar. No, le líneas una sola. Entonces, tu mano se va acostumbrando a un buen trazo. Y esto, poco a poco, lo vas a ir repitiendo. Muy bien. Ahora seguiremos con perritos de zig zag. Igual, de un solo trazo, de extremo a extremo, sin detenerlo. Sin miedo y con mucha paciencia. Igual, manteniendo el margen de un centímetro, aproximadamente. Muy bien. Y así, tú continúas hasta la parte inferior de la hoja. Ahora seguiremos con algunos elixir. Igual. De extremo a extremo, sin calzar el lápiz. Esto te va a ayudar a manejar mejor tu trazo. En que estas cosas, ya sabes, lo primero fue en las líneas. Igual. Con estos tres primeros ejercicios, vas a tener un mejor manejo de tu mano, de tu muñeca. Para que puedas revisar más adelante, cualquier trazo que tú quieras para poder empezar un dibujo. Y es un mejor manejo de tu dibujo. Como lo pica adelante con la rosa. Como lo pica adelante con la rosa. Igual. Puedes tratar. ¿No? Con un trazo mejor, más suelto. Puedes tú, tener una visión. Puedes tratar. Del espacio. Pequeños bocetos. Sin miedo. Trazo libre. Para poder empezar. ¿Me cuento? Sí. Mi trazo es importante que sea suelto, libre. Sin miedo. No es duro ni trígido. Cuando uno empieza, a veces empieza un trazo duro, marcando. ¿No? Tiene que ser suave. Suave. Entonces, tenemos que aprender a soltar. Entonces, con uno o tres ejerrillos, poco a poco, vas a ir soltando mejor la mano. Y vas a empezar a crear muchas cosas. Mariano, depende de lo que quieras tú dibujar. ¿Muy bien? Hay algo importante. Esta primera clase, de repente, te va a sonar un poco aburrida. Pero si realmente te gusta dibujar, todo trabajo tiene que tener mucha paciencia. Es lo más importante. Y si te sale mal, mejor. Porque vas a ir poco a poco aprendiendo. ¿Ok? Nada o nadie nace aprendiendo. Todo el mundo empieza a hacer de a poco su trabajo. Así que tú, no tengas miedo. Simplemente, a meterle muchas ganas. ¿Ok? También, suscríbete aquí, en mi canal de YouTube. Y si tienes alguna duda o pregunta, déjalo aquí, en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!